Música Pues eso, ahora se ha pasado ese concepto a la educación que le llamamos diseño universal para el aprendizaje que tiene tres principios, el uno es que yo demuestro el conocimiento de múltiples formas no solamente de una, no es una conferencia, es que si, pero yo lo hago, no le estoy pidiendo que lo hagan pero si hay que bailar, bailo, si hay que cantar, canto, si hay que dibujar, dibujo, si hay que dar la conferencia, la doy pero muestro el conocimiento de diferentes formas principio dos, permito que los estudiantes muestren su conocimiento de diferentes formas ustedes conocen la teoría de inteligencia múltiple, yo esta fundamentado en eso yo puedo mostrar un conocimiento por medio de un dibujo yo puedo mostrar un conocimiento por medio de una expresión yo puedo, por medio del baile, el movimiento corporal tantas formas que yo puedo demostrar que tengo un conocimiento en una película, like stars on earth, este estudiante lo llevan a bootcamp lo separan, la familia lo separa del núcleo de la familia y el era un dibujante excelente, es una película sobre un estudiante con problemas específicos de aprendizaje pero dibujaba muy bien, ustedes saben estos libritos que uno le pasa las páginas y algo sucede no se se ve verdad, pues este, el dibuja, el se dibuja con la familia y según usted va pasando las páginas, el se va alejando, alejando, alejando hasta que desaparece no pensé que me iba a perder, hasta que desaparece con un dibujo, por medio de ese dibujo él no tenía que escribir absolutamente nada perdónenme, es que me acuerdo de la película, película fantástica ¿cómo se llama la película? like stars on earth es lentita al principio, pero trata de este estudiante con problemas específicos en el aprendizaje que todo el mundo lo rechazaba, la escuela lo rechazaba ya le estaban mostrando conducta inapropiada hasta que lo salva un maestro de arte el maestro de arte descubre su potencial su fortaleza y por medio de la fortaleza muestra toda su capacidad y lo sacas de la parte oscura hacia la parte brillante así que diseño universal y el último de los principios es capturar la atención de los estudiantes es, en la literatura eso es de lo más que se está hablando hoy día si no capturamos la atención de los estudiantes es muy difícil vamos a lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que capturar la atención de los estudiantes y mantenerla capturarla y mantenerla y mantenerla, es verdad que es importante digo, y la tecnología es como que hay experta en mantener la atención de los estudiantes aunque no nos guste ver algunas partes de la tecnología un texto puede estar en formato de audio lo pueden revisar cuantas veces sea necesario ya lo dijimos e-learning se apoya más en aspectos interactivos tales como visuales, gráficas, circuitos cerrados se mantiene anonimidad, verdad de el individuo, a menos que quiera divulgarlo se comparte con otro lo que se desea compartir en la sala de clase presencial uno comparte toda su vida ahí uno comparte básicamente lo que uno quiere compartir y el trabajo colaborativo con un mismo fin en conclusión, es necesario promover la aceptación de la expresión con diversidad funcional en los contextos educativos ya sean presenciales o a distancia así mismo la guía de accesibilidad necesita desarrollarse a la luz de las necesidades de estos estudiantes basados en su experiencia en ellos realmente bien en sus vidas tener una necesidad especial ya no es un problema lo he tratado de demostrar por medio del uso de la tecnología yo sé que nos faltan destrezas para poder utilizar esta tecnología inclusive a los mismos estudiantes les faltan destrezas para utilizar esta tecnología pero cada día más nos estamos moviendo a asegurarnos de que las adquieran que adquieran también sus tecnologías que sepan utilizarlas adecuadamente y que las puedan integrar al proceso enseñanza-aprendizaje es sumamente importante que podamos llegar a ese nivel y ya les dije a dos opciones anteriormente una es depender de la tecnología del estudiante y la otra es que construyamos nuestros cursos fundamentados en diseño universal para el aprendizaje texto editable, circuito cerrado video descripción contactos adecuados direcciones, directrices claras claras, eso es bueno para todo el mundo no solamente para los estudiantes no les voy a dar una clase de leyes lo único que puedo decir de esto es que lo podemos hacer a las buenas o lo podemos hacer a las malas ¿verdad? la misma ley nos obliga y estipula ya sea la 6.508 de la fe de rehabilitación por la ley 2.29 promovida por el programa de asistencia tecnológica que ya tiene que haber accesibilidad electrónica para las personas con diversidad funcional en Puerto Rico y todos aquellos que están bajo gobierno federal en términos de confidencialidad lo que les recomiendo es escribir una nota en el prontuario en el que se establece que se ofrecerá como razonable si un estudiante se identifica debe proveer evidencia relacionada a su condición no es como que cualquiera ¿verdad? recuerden que estamos a distancia y podemos solicitarle que en los informes se utilice algún tipo de equipo especializado una vez el estudiante le dice pues yo utilizo tal equipo busque un poquito de información sobre ese equipo que el estudiante está utilizando aquí en Puerto Rico existe el programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico y hay múltiples entidades relacionadas al campo de la asistencia tecnológica y existe una que lo sabe todo que es Google Google lo sabe todo usted entra ahí en Dragon Actuality que le va a dar toda la información relacionada a esa tecnología tengo cinco minutitos para cualquier pregunta que ustedes tengan alguien hacer todo claro pueden anotar mi correo electrónico edwin.vega1 arroba upr.er edwin.vega1 arroba upr.er yo estoy comunicando acá de amigo ahora no tengo muchísimo tiempo es más yo advertí cuando me pidieron que vinieran acá yo digo mira estoy aquí les digo que sí ahora pero el día antes les puedo decir que no puedo existir menos mal que no sucedió me alegra mucho haber estado con ustedes cada mañana cualquier cosa que necesiten que pueden comunicar conmigo o me visitan mejor todavía a la Facultad de Educación allá de Río Piedra un placer haber estado conmigo un placerjumel un placer un placer un placer un placer Gracias.